¿Veis que yo sería capaz de poneros en pie con mis brazos, cogiéndose así pero a todos a la vez que yo? Las preguntas vamos a empezar del revés, voy a preguntar yo, porque tranquilos que no voy a examinar un peligro. Pues los niños lo que quieren es pasárselo bien y si de paso pues hay un mensaje que les queda habitándole un tiempo y ojalá que duradero, estupendo. Yo lo que quisiera es no empujarles a nada y ojalá les apetezca seguir leyendo. Son inteligentes y entienden perfectamente la diferencia entre decir, por ejemplo, ya es de día o decir la noche le abrió las puertas al día. Ellos sin que tú le digas nada, ¿qué frase te parece más bonita? Y te dicen cuál sin que nadie le explique qué es la literatura. Creo que yo aprendo de ellos, sigo aprendiendo aún ahora y me río con ellos un montón y me encanta catar esa inocencia. Bueno, ahora les damos por un aplauso muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.